más noticias lamentable información ya que dos jóvenes motociclistas murieron en retaluleu todo esto sucedió tras ser atropellados por un automovilista dos jóvenes que se transportaban en una motocicleta murieron politraumatizados luego de ser arrollados por un camión que después del hecho se dio a la fuga el lamentable suceso se registró en el kilómetro 182 jurisdicción del cantón chulá municipio de san sebastián retaluleu ruta sea 2 informaron autoridades locales al lugar acudieron los cuerpos de socorro quienes llevaban la intención de prestarles los primeros auxilios a las víctimas sin embargo estos fallecieron de forma instantánea el paso por el lugar quedó cerrado por un lapso de cuatro horas mientras el ministerio público realizó el peritaje correspondiente al lugar acudieron los familiares de los fallecidos quienes identificaron los cadáveres se trata del señor bosbeli villagrán de 22 años de edad él fue identificado por jessica villagrán quien manifestó ser la hermana de la hora fallecido mientras tanto que el segundo es el señor óscar maldonado de 23 años de edad ellos con domicilio en el sector camino nuevo aldea versalles cabe citar de que las dos personas pues conducían en una motocicleta sin marca pues 150 color azul y negro placas M571 FWH justamente cuando fueron pues arrollados por un automotor de transporte pesado desafortunadamente dijimos las personas fallecen en el lugar por politraumatismo general con imágenes de Adán Tumín